Orvalle es un colegio privado y bilingüe de Madrid con más de 35 años de experiencia garantizando la excelencia académica y el trato personalizado. Aprendemos técnicas y herramientas para comunicarnos eficazmente en cualquier ámbito profesional o social. En colaboración con la Universidad de Navarra, Orvalle ofrece el programa Excelex que contribuye a la formación y competencias para la vida universitaria y profesional de las alumnas de bachillerato. Acompañamos durante una jornada a un profesional para conocer más de cerca el mundo laboral. Recibimos sesiones para desarrollar el análisis crítico y la capacidad de argumentar. Participamos en actividades solidarias que nos ayudan a trabajar pensando en los demás. Con la preparación de los debates escolares mejoramos habilidades y competencias de gran utilidad para nuestro futuro trabajo profesional. Aplicamos la oratoria, la dialéctica, la expresión oral y además aprendemos a desarrollar nuestros propios pensamientos críticos.